Diariamente a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los portales de noticias nos vamos empapando información relacionada a figuras políticas, a intendentes, legisladores, funcionarios nos vamos haciendo una idea de esas personas pero en los próximos 30 minutos vamos a conocer cuál es la persona detrás de ese hombre o de esa mujer cuando pasan a ser un simple cotidiano Se lista con fuerte presencia en el kirchnerismo Actualmente es diputado provincial y dirigente deportivo en la conducción del básquet capitalino Fue concejal de resistencia hasta el 2019 y luego estuvo a cargo de la Secretaría de Municipios por su conocimiento territorial y la confianza del gobernador Capitanich Hoy vamos a conocer al diputado Rodrigo Ocampo Rodrigo, gracias por abrirnos la puerta de este lugar y un poco la idea es charlar durante 30 minutos acerca de, no de política en sí, sino de tu día para que la gente un poco conozca pero, primero, vamos a ponermos aviones en nuestro teléfono así, vamos a charlar tranquilos, media hora Rodrigo, contamos un poquito acerca de dónde venís tú, tu infancia, qué barrio de resistencia de la provincia del Chaco sos Bueno, primero, gracias, la verdad que, como te decía antes, está bueno el formato y me parece importante que nada, que podamos hablar, sobre todo con un montón de gente que seguramente ve este tipo de formato Soy de Villa Centenario, de un barrio del sur de la ciudad uno de los barrios históricos de la ciudad de resistencia y, bueno, nací, me crié ahí, me eduqué en ese barrio jugué al básquet desde muy chico en ese lugar, así que tengo desde muy chico recuerdos en ese lugar ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, mi papá y mi mamá, mi papá Sanma Luis, mi mamá Nancy tengo dos hermanos, soy el del medio, un hermano más grande, Sanma Emilio Micaela, que es la más chica, tengo una tía, que se crió con nosotros, o nosotros nos criamos con ella y, bueno, nada, siempre fui como de familia muy numerosa, de mesa larga así que vengo como de una casa donde siempre entraban nuevos integrantes en algún momento vi un tío con nosotros, en algún momento vi una abuela siempre sumando gente Una familia grande ¿Qué lugar ocupa en tu presente el haber estado en Villa Centenario, esa vida de barrio? Imagino, como decías, jugando al básquet, estando con tus amistades allá del barrio ¿Qué lugar ocupa eso, de tu origen, en la actualidad? Bueno, un lugar central hasta hoy Hoy actualmente tengo funciones, soy presidente de la Asociación de Básquet de la Ciudad pero fui jugador de ese club de los cuatro años, del Club Juventud de Villa Centenario fui vicepresidente, presidente y a posterior vicepresidente de la Federación Chaqueña de Básquet Si yo te podría decir de dónde vino toda esa carrera dirigencial a posterior de ser jugador de un solo club Jugué toda la vida en un solo club y fue también para mí una posibilidad de las mejores que tuve para hacer lo que siempre quise o sea, además de estudiar y de tener las posibilidades que mi familia me pudo brindar tener un club, ser parte de un club fue para mí todo lo que me ayudó en momentos donde era realmente necesario tener un lugar donde estar Claro ¿Y cómo nace el tema de la política? ¿Cómo nace empezar a involucrarte, empezar a meditar? En el club ¿En el club? Sí, en el club porque cuando teníamos 16 años, 17 en el club siempre hubo mucha actividad social además del básquet siempre teníamos mucha actividad social y cuando empezamos quizás a tener un plantel bueno en juveniles, 15, 16 años el club entró en una situación de riesgo institucional porque lo querían intervenir en ese momento gobernaba Roy Nikish y bueno, iban a intervenir en el club iban a poner un interventor de la provincia y bueno, decidimos entre los jugadores quedarnos en el club ocuparlo del club estuvimos prácticamente tres meses viviendo dentro del club con una resistencia que nada, sumaron vecinos, dirigentes, jugadores fue un movimiento muy bueno y después de eso empecé a entender otras cosas que no venían del básquet propiamente sino más de la política así que me sumé a la actividad estudiantil, gremial estudiantil en el centro de estudiantes en la escuela normal, que fue mi colegio secundario así que la actividad política viene un poco de lo social pero particularmente de este club el deporte y en las familias, sos de familia peronista ¿hay alguien de la familia que te ha inculcado? sí, siempre he ido mi abuelo pero creo que es más mi mamá creo que mi vieja ocupa un rol central en ese sentido porque la política no son solamente por ahí las grandes ideas sino los valores, vos podés tener grandes ideas y después los valores ser una mala persona, ser una persona jodida no tiene muchas veces que ver solamente el mensaje o lo que se dice sino la práctica hay un concepto que para mí está muy bueno que es la ideología es lo que haces no lo que decís entonces me parece que tiene que ver con eso creo que mi vieja fue la que más siempre nos dio un rumbo de la solidaridad, del respeto de escuchar a los demás también de saber defender lo que uno piensa parece que eso siempre fue como muy positivo de audición muy alto y eso yo siempre lo reconozco como también te podría decir que mi abuela Manuela de Villa Libertad y Villa Libertad, Palermo 1 todos esos barrios tenía mucha práctica política era una persona también súper solidaria mi abuelo Ramón era socialista vendía agua y también te diría una persona muy solidaria muy activa bueno, un poco con esas personas uno se cría y la pongo a mi mamá en un lugar central porque fue ella la que me ayudó a conectar mi abuelo Lili también era penitenciario pero también fue peronista fue a Seiza a la vuelta de Perón fue a Seiza entonces lo mismo mi abuela Gladys lo mismo mi abuela Gladys trabajó mucho tiempo la institución trabajó muchos años con el Nuni Torres Agasti así que yo vengo de una familia peronista pero la pongo a mi vieja en un lugar central porque además de entender la historia fue la que siempre nos planteó como una cuestión de los valores que no sea solamente una cuestión del discurso de lo que se dice de las posturas sino más bien de la práctica de lo cotidiano de estar siempre con la gente de respetar de defender lo que uno piensa parece que es eso tu vieja es docente ¿no? es docente jubilada se jubiló hace unos años pero está súper activa está muy bien la verdad que le vino bien la jubilación creo que está haciendo un montón de cosas que le gusta y sí es jubilada mi papá también es jubilado de hecho bien y en cuanto a los sobrinos ¿qué papel qué clase de tío sos con los sobrinos? el mejor tío que puedo ser me cuesta me cuesta un montón tener todo el tiempo que quisiera con ellos porque los disfruto un montón con con Octavio tengo Octavio es el más grande tiene tiene 8 y la verdad que con Octavio tengo una relación muy buena pero fue el primer sobrino es el primer sobrino entonces por momento como que pasamos de la ternura a poder conversar cosas como viste como más no sé un poco más serias más ordenadas trato de que él viste que es hija de Micaela de mi hermana que bueno Pipi es todo lo que está bien porque es muy talentosa porque te hace reír pero también tiene tiene la otra parte que es que por ahí por ser única nieta mujer imaginate los límites lo difuso de los límites entonces hay todo un tema con el manejo del celu hay mucha charla respecto a que se puede y que no se puede nada me gusta mucho el lugar de tío por supuesto que que me gustaría seguramente el día de mañana tener mis propios hijos pero los disfruto mucho y entiendo que también la figura del tío o digo la figura de acompañar a mis hermanos desde ese lugar además del disfrute también tiene que ver con la educación por eso por eso te decía la otra parte no es solamente disfrutarlo sino también acompañar en la educación desde otro lugar claro bien hablabas de tu familia de que era una una familia en la cual ustedes eran muchos integrantes a la de tu tía ¿no? que vivía precisamente con con ustedes en la casa contame un poquito de ella de la figura de tu tía que vivía con ustedes mi tía Miriam vive vive con con mis viejos tiene hidrocefalia tiene una discapacidad congénita lo cual ha sido para ella siempre un problema por las limitaciones que representan lo motriz a la hora de aprender a la hora de moverse no obstante es una persona muy independiente desde el punto de vista del intelectual tiene pensamiento propio opina habla no sé digo te mira 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 mucha televisión y mira mira una televisión así que nada va a estar contenta que haya hecho esta entrevista y tiene y tiene una vida muy activa porque va a un instituto va al instituto sola así que Miriam con todas sus limitaciones siempre siempre supo cómo ir conectando con lo que ella quería por supuesto que para nosotros después de que falleció mi abuela fue ya una cuestión definitiva mi tía vivió toda la vida con nosotros te diría que es como una hermana mayor para mí nunca dejó de ser mi tía porque además ocupa muy bien el lugar de tía de marcarte las cosas de decirte o sea digo tiene lo suyo pero me parece que el lugar ese lugar también a todos nos puso siempre en un lugar de mucha humanidad desde el punto de vista de entenderla de saber que hay días que va a estar bien y hay días que no va a estar bien ahora está mucho mejor desde el punto de vista de su salud pero en algún momento las limitaciones esas limitaciones inclusive la medicación que recibe o los problemas propios de su discapacidad la ponen en una situación de mucha vulnerabilidad y por momentos digo eso significa que el resto de la familia tiene que hacer silencio acompañar respetarla bueno todo eso existe es real y bueno a mí sinceramente creo que Miniam fue por momentos la persona que más nos enseñó en la casa sin tener que estar haciéndolo todo el tiempo era como esa persona que quizás no sé me ha pasado alguna vez de verla en situaciones muy límites porque había tenido una convulsión una cosa muy difícil de resolver y quizás 15 minutos después estaba diciendo che ¿por qué nadie pone el agua para el mate? y vos decís bueno a mí me pasa eso y capaz que estoy dos días durmiendo y bueno es eso Miniam es esa persona que a todos nos enseñó a levantarnos después de los momentos difíciles y lo hace de una manera muy silenciosa misteriosa por momentos y está bueno sinceramente está bueno entenderla la hora de grande uno la entiende más ¿le sirve a usted tener esa experiencia tan viva de una persona con discapacidad en este caso de tu tía ¿te sirve eso para después cuando uno se queja del día a día de ciertas cosas que no le salen cosas que por ahí son son apagadas de lo que sufren otras personas Rey también te sirve para bajar a tierra en un montón de cosas de caer y preguntar no sé me pasa de cada tanto pasar a tomar un mate por los mis viejos almorzar alguna tarea de lo cotidiano y verla y preguntarle cómo andaba y te sale con cosas que vos decís ni registro ni registro de che parece que no sé va a llover porque me está doliendo la rodilla viste cuando hay humedad y no sé qué y te sale con una cosa que es como muy del día a día siempre que te conecta mucho con quizás con el otro lado de la vida que por ahí en la dinámica uno lo pierde así que es muy interesante el vínculo con eso me dijeron que sos muy anfitrión de cocinar de tener un buen vino que sabés mucho de vino ¿cómo es el rodrigo en la casa imagino cuando tiene que invitar amigos algo que tiene que hacer un asado alguna comida? Sí soy anfitrión no sé si muy buen anfitrión porque además no lo hago seguido que esa es una parte me cuesta mucho tener quizás ese tiempo disponible que quisiera para disfrutar con mis amigos soy muy amiguero muy familiero disfruto mucho de servir a mí realmente servir siempre me pone como en un estado de satisfacción de poder brindar lo mejor que uno tiene o lo mejor que uno puede a esas personas que quiere y por lo tanto la paso bien me encanta cocinar pero porque vengo una familia gastronómica o sea mi registro a los 11-12 años de estar cortando cebolla o pelando papa en el negocio de los viejos ese es mi registro o sea ya el oficio de la cocina también te lleva a poder servir un poco mejor me gusta el vino pero también te diría que respecto a la cocina me gusta quizás estar muchas horas en la parrilla y capaz que lo que se comió lo comimos muy poco tiempo bueno eso es un poco parte de la gastronomía y creo sinceramente también que parte del encuentro esto de ser anfitrión o de poder recibir a los demás también tiene que ver con darle un valor quizás al tiempo que vamos como persiguiendo día a día sin darnos cuenta de todo lo que nos pasa por al lado por eso está bueno a veces bajar un poco frenar escuchar al otro preguntar no sé preguntarle a amigos che que disco estás escuchando estás mirando alguna serie cómo andás no sé cómo venís con tus cosas en qué andás para mí ese stop ese freno es un momento de la vida donde realmente uno baja baja a ver no solamente al un poco a lo que está pasando sino al otro viste cambias el foco de para dónde van las cosas quizás el lugar del anfitrión también un poco es un poco ese y bueno me gusta vivirlo así sí está bueno ¿qué lugar ocupa la política en tu vida? ¿es un 100% hoy en día? para mí la política es una forma de vida la política va mucho más allá de la responsabilidad institucional que uno tiene o va más allá de quizás las proyecciones lo que uno quisiera para el futuro creo que las personas los ciudadanos tenemos a la política atravesando prácticamente todas nuestras decisiones cotidianas y por lo tanto es un buen momento a veces darse cuenta de que los ciudadanos depositan en uno su confianza su esperanza sus tristezas muchas veces también y espera mucho de la política la ciudadanía espera mucho de la política y entender que uno está para eso para responder para interpretar sus necesidades sus ansiedades sus ganas me parece que en definitiva nos pone en ese lugar para mí la política es una forma de vida yo lo viví hace mucho tiempo de esa manera y cuando empecé a entenderlo cada vez más descontracturé desde el punto de vista de no estar todo el tiempo como en esa postura de nosotros los políticos ni en pedo no existe eso de nosotros los políticos existe nosotros la gente que de pronto tenemos una responsabilidad y hoy te toca estar en este lugar y mañana está del otro lado el mostrador con una factura en la mano diciendo che loco ¿por qué me cobraron esto de más que nada que ver? y eso también en la política o en la política por ahí no sé un domingo hacer esta pausa de la que hablábamos y poder decir che disfrutemos esto porque la verdad que el país estuvo en algún momento muy caído y esta situación no teníamos hoy la tenemos disfrutémosla para mí es un poco eso de la política no voy a negar que tengo mis días donde estoy como súper compenetrado con lo que está pasando a nivel país a nivel provincia etcétera y estás como en una situación casi heroica o épica de decir che eso es lo que tenemos que hacer y hacemos la revolución y hay días donde necesito quizás volver a no sé a los libros de viste no sé de Hernández Arrey de Galazo con los que uno se formó con la mirada que uno tiene más histórica más conceptual más filosófica que es como el lado más militante que uno nunca abandona si te gusta la política no dejas nunca de ser militante me parece ¿qué hubiese sido si no hubieses topado con esto de ser bueno ya un líder en el deporte después de entrar en la política ¿qué te hubieses imaginado de qué ibas a hacer? siempre digo lo mismo y la verdad que cada vez me gusta más me gustaría en algún momento poner un restaurante dependientemente del futuro de mi futuro del futuro de la política me gustaría mucho hacer lo que hace mi viejo lo veo a mi viejo siempre que voy al negocio lo veo a mi viejo ahí al frente de las cosas en su negocio tiene una hamburguesería que se llama el profe en Marranquera siempre que voy al negocio y lo veo ahí laburando digo me gustaría envejecer de esa manera trabajando estando con la gente sirviendo la gastronomía me parece que sería un lugar donde me sentiría muy cómodo pero también el deporte también los libros hay un lado interesante para explorar me formé un poco también eso está bueno a veces de pensarlo me formé un poco en la cuestión educativa estudiar la licenciatura de ciencias de la educación en la UNE y la verdad que también pienso en eso creo que tengo un lado docente por mi vieja que nunca lo exploté que capaz que es más de oficio es más de la diaria de poder como todo el tiempo hacer la pausa explicar las cosas ser didáctico o lo más didáctico que puedo y quizás hay un lado docente que no lo conozco todavía ¿tenés tiempo para ver alguna película una serie de engancharte cuando podés de alguna serie esa serie que uno se termina viendo en un fin de semana? sí cuando puedo sí me cuesta me cuesta el tiempo en el sentido de que quizás si tengo tiempo hago otra cosa ponele si tengo tiempo me voy a caminar porque sé que necesito una práctica por mi salud necesito una práctica de salir un poco de la cuestión tan de la cabeza y dedicarle tiempo al cuerpo entonces me gusta hacer pesas me gusta salir a caminar y demás pero si tengo tiempo ponele con mi compañera de hacer algo y pintar una serie lo hacemos y está bueno y si se puede se le dedica un tiempo ¿venís en esa caminata eso de escuchar música? ¿eso de detener la plataforma? nada nada la llave en la mano y dejo el celular dejo todo caminar es caminar ¿qué tipo de música escuchás? de todo escucho mucho rock escucho cumbia me gusta mucho la cumbia ahora ando escuchando otras cosas un poco más raras pero porque bueno en algún momento conecté con el candombe y con Uruguay y me pareció interesante con la vuelta de Lula volví a escuchar alguna alguna cosa de Caetano y demás y me parece que hay hay mucho por conocer hasta que me junto con Germán con Adrián con otros amigos y escuchamos folclores porque viste son de de esas peñas y del centro del interior de la provincia más el centro de la provincia entonces me dice che vos sabés que me junté con fulano que es salteño y trajo no sé qué entonces paso a otro no tengo un género definido pero pero si te pudiese decir un género para mí es el rock creo que es lo que más escucho ¿y sos el de ir escuchando en el auto o escuchas radio por ejemplo? todo el tiempo todo el tiempo ahora venía escuchando conociendo Rusia que es una banda que estoy escuchando bastante porque me parece que está buena pero vuelvo a Fito vuelvo al Flaco vuelvo a Charly tengo ganas no sé si voy a poder estoy acá en plena en plena batalla el otro día le decía un amigo que me invitó me dijo che vamos a comprar las entradas le digo mira tenemos tres actividades ese día tenemos dos actividades en un barrio y un plenario más tarde me va a recostar pero puede ser que termine yendo finalmente me cuesta nomás porque aparece esto de la agenda viste y bueno la agenda de la agenda entonces que es transversal pero sí puede ser que sí si vas capaz que no capaz que no vos hablabas de bueno tenés como muy presente el tema de tus padres ¿cómo vos te ves de grande a esa edad por ejemplo que estarías haciendo? ya hace tiempo dos cosas me gustaría a la edad de mis viejos a los 60 y pico seguir laburando parece que que el trabajo va más allá de de lo estrictamente económico me parece que el trabajo tiene mucho que ver con sentirse útil con producir y creo que a la edad de ellos también quisiera hacer lo que están haciendo ellos de poder laburar y demás sí hace un tiempo entendí que además de de vernos en ese espejo también hay que verse saludable y es algo que que no viene heredado o sea son cosas que son hábitos son conductas que si uno no se las poco no sé si las impone pero si uno no se las aprende cuando te diste cuenta es tarde mi viejo tuvo problemas de salud muy severos tuvo dos ACV la pasó mal ahora por suerte está muy bien y se está recuidando pero la pasó mal y es por el pucho es por la diabetes es por un montón de cosas que van de la mano de las malas conductas con los alimentos no tener práctica deportiva no saber parar entonces si vos me preguntás cómo te ves a esa edad trabajando haciendo un montón de cosas muchas de las que hago seguramente militando en algún barrio acompañando quizás alguna unidad básica porque seguramente eso lo voy a seguir haciendo pero también me veo a diferencia de como lo veo a mi viejo a veces me gustaría tener otro estado de salud cuidarme un poco más para llegar mejor a ese momento ¿tenés miedo de algún momento porque bueno la política te va llevando por un camino que por ahí es incierto pero ¿tenés miedo de algún momento por ahí perder los pies sobre el piso o sea perder por ahí el contacto con la gente el recorrer o tenés bien en claro no perder por ahí la realidad que por ahí muchos políticos pierden cuando van transitando la carrera creo que principalmente creo que ningún político podría jactarse de hacer política si perdió contacto con la gente creo que la política es la gente la política es estar con la gente es poder entender sus problemas es poder escuchar es poder muchas veces llenarse de situaciones a resolver y hacerlo justamente con el ejercicio responsable y planificado de que todos esos problemas deriven en que la gente esté un poco mejor creo que la política está para eso para hacerle la vida un poco más fácil a la gente y es algo que nos exige práctica cotidiana te la pongo al revés convivo permanentemente con otros diputados y diputadas y es difícil encontrar diputados y diputadas que tengan tareas por afuera de la banca o sea a veces me doy cuenta que tengo que ir a un club a resolver determinadas cuestiones tengo que ir a otro club a otra cuestión me tengo que ir a un bar etcétera etcétera tenés un montón de tareas en el día que tienen que ver con la legislatura con la diputación etcétera pero también tiene que ver con otra cuestión que va un poco más respecto a la gente y te pone en situación todo el tiempo y hasta te diría debería ser obligatorio que cualquier dirigente político además de ejercer el lugar en el que está también tenga otras responsabilidades que no tengan que ver exclusivamente con eso con el lugar en el que están porque es también una buena una buena prueba y una buena manera de humanizar la actividad política de darle a la política otro sentido mucho más social mucho más concreto de lo que la gente necesita y no esta cuestión permanente de estar como en el escritorio pensando cosas tan grandes etcétera y después a la hora de concretar quizás son prácticamente solo ese discurso me parece que es un poco de eso nunca entré en esa situación de pensar la actividad política por afuera de la gente me parece que eso sería absolutamente es todo lo contrario de lo que pienso si creo que nos falta mucho a todos los dirigentes y me incluyo en eso una vuelta de tuerca más siempre para estar un poco más cerca de lo que está sintiendo la gente después de la pandemia lo confirmé más que nunca cuando la sociedad tenía entre otras cuestiones severos problemas de salud mental el estado todavía estaba discutiendo las medidas económicas tuvimos una sociedad que no entendió cómo resolver los problemas del encierro y el estado lo único que discutía era la agenda económica entonces en algún punto es eso un estado un gobierno que camine económica productiva socialmente hacia donde va la gente pero que también entienda todo lo otro que tiene que ver mucho con lo cotidiano con cómo se siente con cómo la está pasando cuáles son un poco sus aspiraciones creo que esa es la parte donde hay que conectar por último Rodri me dijiste que sabías mucho de vino qué vino nos recomendás así como un comodín que uno puede llegar en la casa hay varios el Uxmal es un buen vino y está a buen precio lo recomiendo Las Perdices es un buen vino y está a buen precio y después hay vinos más caros y vinos que quizás son un poco más económicos pero también están muy bien hay un vino que se llama La Vuelta que es bueno hay varios yo siempre digo porque además Argentina es un país mega productor de vinos los argentinos la verdad que así como tenemos mucho tiempo dentro del sistema educativo y nos educamos los argentinos necesitamos tener una educación gastronómica mucho más amplia así como necesitamos educación ambiental educación vial etcétera y la educación gastronómica tiene que ver con disfrutar lo nuestro digo muchas veces esto de la invasión de productos que no son de tu país hacen un poco a esto de no conocer o no tener una identidad tan marcada el vino es parte de la identidad argentina como también lo es la carne como también son algunos platos y me parece que está bueno pero bueno recomiendo algunos vinos Gracias Rodri por abrirnos las puertas en este lugar y echarnos un poquito Gracias Ahora sí activamos el teléfono y seguimos con la vida a Vitor Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!